muy bien amigos continuamos evasión a la desesperada y vamos a terminar el último el último convencional el último modo bueno dificultad de evasión a la desesperada dificultad profesional vamos a jugar con gil ya jugamos veterano ahora vamos a jugar con gil bueno el vídeo anterior ya jugamos con jorge stoner jorge stonker o y bueno y ahora sí ahora cuánto va a durar ya en el modo profesional es muy difícil pero ya continuamos estamos modo profesional este es modo profesional y vamos ok ahí está ahí lo que vamos por acá y y y y y y y Muy bien. Uh, por fin. Puta, los necesitamos. Muy bien. No. 2, ok. Bien, vamos a hacer. Bien, vamos a hacer. Bien. Ok, estamos jugando a modo profesional. Dos días. Bueno, dos días. Digo, dos videos en un día, perdón. Bien, granadas. Justo, necesitamos las granadas. Bien. 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 Vamos, esperemos. Ok. Ok. Ahí está. Bien. Bien. Vamos a matarlo. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver qué nos darán. La llave. Bien, bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver que nos dais a order. Ok. Ya? Esto Bien negro Ok Muy bien Vamos a quedar rápido Cogerla, cajala, cajala, cajala Muy bien Valeu Ok, vamos Ven Ok Muy bien Muy bien Vamos a esperar aquí Ok, no hay nadie Muy bien Bien, vamos a estar rápido Vamos a bajar rápido Creo que no aparezca nadie para atrás Ok, bien Perfecto Muy bien Muy bien Bien Vamos a ir a la calle Ya, voy a lado de tu posición Yo no he equivocado No me lo he equivocado No me lo he equivocado Ni siquiera Maestra Este es G. Valencia y tu no 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 Bien Bien Ojalá Ay Dios mío Ahí va a matar el difícil ee ee ok ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Gadadam! ¡Ah! ¡W tri bible! ¡UP! Este negro ahí Vamos a matar Bien Bien Vamos a matar el negro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Me negro! Este negro Que negro tan imbécil Que negro tan imbécil Ven, 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 negro, ven Que negro tan imbécil Este pasa por imbécil, negro Necesitamos esto Así ya va bien Ven, ven, ven Cógela, cógela, cógela Ven, ven, negro, idiota Ven Vamos, pum Mátalo por ahí No me interesa, negro No me interesa Que negro tan imbécil Es verdad Que negro tan imbécil Que negro tan imbécil En el mundo vamos a matar vamos a ver matarlo esta muerto quítate negro muy bien y 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 muerto ya dispara una vez y 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 bien toma este es tuyo bien 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 vamos bien vamos bien vamos bien ooooh cógela y y y y y y y estamos a salvo estamos a salvo estamos a salvo y ven vamos a poner una la trampa vamos a abrir la trampa vamos a abrir la trampa ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Uuuu! ¡Sí! ¡Me da un poco a estar, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos en calma! ¡Vamos en calma! ¡Vamos en calma! ¡Calma! ¡Calma! Sí, estamos pasando bien, pero vamos en calma. ¡En calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Justo lo necesitaba! ¡Justo lo necesitaba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien negro, Josh! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Eso! Estamos sobreviviendo Estamos sobreviviendo Sobreviviendo Bien, ven Ahí está la escuapeta de Jill Si 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 Espera Este, ya fue Perfecto Bien El Sprite Bien Ahí también tenemos el Sprite chicos Bien Tenemos el Sprite Ahí te vamos a borrar Ahí te vamos a rescatar porque No tenemos ni un Bien Perfecto 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 Muy bien Josh, muy bien Número No 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 ¡Suscríbete! 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 Espera, 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 espera. Ven, 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 ven. Este negro ahí. Un estorbo. Ven aquí, estorbo. Ya. Vamos. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven. ¡A ver más! ¡A ver más! ¡Vamos! Bien, 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 vamos con todos chicos Ok, ven Vamos a coger esto Menos humanos, flotó Acá hay otro No, parecido Todo, ok Ok, todo ok, todo ok Vámonos, vamos Josh ¿Dónde está? Josh Ahí Ven, 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 ven Esperemos que ellos vengan Bien, 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 bien Mejor que él encade aquí Para atrás Temas acá, ahí está Bien Toma ¿Dónde lo vas a necesitar? Bien, 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 bien Bien, Josh y 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 ven 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 ahí viene 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 ven 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 ya tenemos que regresar y esperemos que venga ellos y acercarnos y matarlos y 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 dame suerte negro ok vamos a matarlo ok aquí vamos vendrán 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 que no venga que no venga y 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 para mi y 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 tranquilo relajado concentrado y 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 ya lo botamos perfecto y 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 este negro y 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 uff bien 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 vamos bien estamos jugando a modo profesional chicos profesional profesional 43 segundos 42 vamos y 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